Este es el más reciente superauto de Bugatti, develado en la 66ª exhibición de autos de Frankfurt, pero será el único modelo de esta versión que existirá, por lo menos en el mundo real. Bugatti construyó este autoconcepto sólo para mostrar el superauto de carreras que estará disponible exclusivamente para los videojugadores de PlayStation. Se llama Visión Gran Turismo y dará la oportunidad a cualquiera de poseer su propio Bugatti, aunque sea un modelo virtual. El equipo de creadores del juego Gran Turismo quería crear un auto tan cerca de la realidad como fuera posible. No queríamos crear una fantasía o proyecto de ciencia ficción. Queríamos que el Bugatti fuera un enfoque técnico y elaborado, basado en nuestros valores de ingeniería e investigaciones aerodinámicas. En los elementos funcionales queríamos interpretar los elementos de diseño que dirigen el concepto de que la forma sigue al rendimiento. Este concepto de Bugatti sugiere lo que está en el tintero para su próximo superauto. Este auto proyecta el futuro estilístico, la visión de lo que viene. Ilustra el nuevo lenguaje de Bugatti con elementos de su ADN. Su sistema aerodinámico futurístico proviene de nuevos conceptos del sistema de reducción de fricción. Tres cámaras empotradas dan al conductor 180 grados de visibilidad virtual, algo que comenzará a ser más común en la industria automotriz. Henry Llanos, Voz de América, Washington. ¡Gracias! ¡Gracias!